Música Hola a todos gente Aquí Game Boy Pro Y entonces estamos de vuelta en un nuevo video De Minecraft Que dice Minecraft no De el juego que les dije De variedad que iba a subir desde Se llama Ballistic Como les dije era de Facebook Vamos comenzando apenas Lo pueden encontrar solo poniendo En la barrita Para buscar personas Le ponen Ballistic y les va a salir el juego Se tienen que registrar Y todo eso lo típico Y haciendo eso Ya los va a dejar pero primero Le tienen que quitar un candadito No me acuerdo que se tenía que quitar Y yo apenas voy Empezando Y no me quiero Ven Ya que este juego es de lo más difícil que he jugado Porque Nada más sales Y te matan ¿Por qué? Porque ellos compran Las armas Con el dinero real Yo no he comprado nada ¿Por qué? Porque no tengo dinero Bueno si tengo pero no me lo gasto en esto Y se corre Con el Shift Y W Al mismo tiempo así se corre Igual que el de Minecraft Tal vez si mañana suba La serie de mods Ya con los dos nuevos mods Le he metido Que es el Counts Alive Y el Uno de enemigos Que ocupe para el De los tres suscriptores No recuerdo como se llama Pero incluye a Aerobrine Creo que incluyen varios Esperen Ahí va Me mató Y con esto Nivel 3 ¿Qué nivel soy? Nivel 3 ¿Por qué? Porque no lo juego mucho Simplemente juego más Red Crucible O Minecraft Que esto ¿Por qué? Me hace flojera Y aparte porque no sé Les dije Tiene muy buenos gráficos Están mejores que los de Red Crucible Eh ¿Qué otro juego voy a subir de esto? Va a ser el El Shadowgun Eh Ya No Van a ser más Pero Solo que los tengo que buscar ¿Cuántas notificaciones tengo de vergonza? Por Dios Alza Alza Hijo Es que no puede ser posible No A ninguno he matado A ninguno A ninguno A ninguno Miren Es que apenas lo empecé a jugar Y Ya saben Es que el equipo azul siempre manda el rojo No Ustedes aquí equipo le van El rojo El azul Yo sinceramente al azul Pero cuando no me No puedo escoger Pues Me toquen el rojo Pues Corre Ah Vámonos 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 ¿Qué? ¿Me quieren matar? ¿Me quieren matar? ¿Me quieren matar? Ah Ah Oh Ah Esto sirve para las balas Y para Para la vida Ah ¿Qué otro video voy a subir? Voy a subir un video de Tutorial Ah si El tutorial de como hacer un Cañón También voy a hacer el tutorial de como De Como armar Tanque Que funcione Porque Dos amigos Me dicen que no funciona Que Porque No vieron cuando Dispare Pero yo les vuelvo a decir Si funciona Y Esos amigos son Christopher Adonai Aguilar González Un saludo También Iván Contreras Martínez Ese No 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 me gusta enviar saludos Pero también saludo Y me acaban de matar Por estar enviando saludos Ah Si de repente me desquicié Este juego a veces ¿Qué? No me deja Ya Vamos 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 Quiero matar a alguien Pero yo no se dejan matar Porque son niveles avanzados Más que yo Ya que no Si se pregunta por qué no lo grabo acá En pantalla completa Es porque nada más tiene esto de pantalla Este juego está muy bueno Solo que para mí Difícil Cuando van a tener el video del tanque Tal vez Hoy Mañana No lo sé Intentaré subirlo hoy Pero quién sabe A cuánto vaya A Por Dios Ya Dejen de matar a uno Tan siquiera uno ¿Qué? ¿Qué pido más? ¿Uno? 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 Pero no Aquí Los señores avanzados Me están matando A veces A veces pienso que Que este juego No fue Tú Vean Es que Es que no puede ser posible Tanto piñamiento No No Es que a mí No me digan nada Ya 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 Esta Esta O mato O mato O dejo que me maten Ya Pero si estaba Adentro 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 Esperen Esperen No Esto Ya les dije Típico Típico Pero ya Creo que era congelar Granada Vamos Y solo te dan un tiempo determinado Para Expruntar Miren esta barrita Que les dije También voy a subir Halo El Combatable Si Solo que hay un problema Con mi Halo Es que No No me deja Entrar a las partidas Online No sé por qué Vamos Vamos Esta música Me inspira Papá Papá Muere Por fin Por fin Al fin Uno 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 Ya maté a alguien Por lo menos No Van a ver Cómo Van a ver Cómo me van a matar Ahorita Ya No Es que lo estoy Lo estoy viendo Lo estoy viendo Perdimos Por Por dos Por dos Por dos Perdimos Por dos Y bueno Vamos a otra partida Está cargando Está cargando Continuando Subí en el nivel Soy nivel cuatro Todos Miren mi fondo de pantalla En lo que está acá Forza Horizon Cajas fuertes Avanzadas No Siguiente partida Siempre le van a dar Partida normal Cargando Pulsa M Y abrirás el menú Para poder ajustar Las opciones Del juego Ok Ah Este es el que voy a subir Pero no sé Cuando lo voy a subir O el reclusivo 2 Ah este también me gusta Está bueno También lo recomiendo Es el Pingui Piwi No sé qué Sé nunca lo he jugado No sé por qué No lo abre Ah Estigma Y bueno Vamos a Un matar Y es que esto carga Y no se me queda No Ya que no Vendrá Se me deja Se me deja Ahora van a ver Cómo los rojos Me van a matar A ver Vamos Que no están Están todos estos Hmm ¿Dónde podrán estar? Luego están bien Camperos en este mapa Por eso no Me Se fue Por la espalda No Ni siquiera Venía por No No me quiere No me quiere Porque Porque soy azul Es un amor prohibido Azul y rojo No se puede Combinar Aunque sí Creo que te sale morado Pero no Esto es un amor prohibido Ay Dios Me espanto este Que te quedas El equipo rojo Aquí está El centro de spam De los rojos Hola Toma Granada Y no los mato ¿Cómo es que no te pueden matar Una granada? ¿Quién tiene una granada Para probarlo? Si es así Díganme en los comentarios Enviármela por correo Y veré si no me mato Una granada Ay Dios Que este juego Este juego ya me desquició Este video se puede llamar El centro de venganza Hijo Hijo Es que Es que Es que Es que Es que Ya Ay Ganas de Y de ahorcar a uno Vamos 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 Como Alguien vio a la Exploradora Cuando Cuando eran Pequeños Yo sí Me gustaba Que estaba Escribiendo Tengo I Que 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 Y Este Es que Es que Es que No me dejan Otra alguna. Hola. Muere. Quiero pasar. Sal. Sal. F. Tres. Mi madre. Ah. Con F digamos que les pegas con el punchillo. Con F. 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 Que te mueras. Al fin. Al fin. Y ahora que sientes eh. Oh. Esos desgraciados se van por. Quieren campers. Con equipamentos que yo no tengo. O que ellos compraron. Esos desgraciados se van por. Que es el siguiente ahora. Que es el siguiente. Era el que mata. No te vayas. Si. Mi. Amor. Bah. Te dan tres minutos. No los grabare. Solo porque quiero ver. Si. Solo porque les gusta ver. Como sufro. Como sufro cuando me matan. Si quiero. Grabar. O. Ja ja. Te mate. Te mate. Te mate. O ya. O ya. Lo mate. Lo mate. Lo mate. Lo mate. Me mata. Me mata. Me maté, me maté, me maté, me maté, me maté, solo por eso lo voy a grabar, es que no es posible que diga un salto, te mates, no, o sea, va, que, pero debemos admitir que este juego está bueno, no, si quieren que suba algún juego en especial, dejarlo en los comentarios, y yo lo busco, y lo juego, lo grabo, para que me vean, relajarme, decir cosas sin sentido, como ahora, pero en serio, si, si tienen algún juego en especial, que me quieran ver sufrir, como siempre, dejarlo en los comentarios, yo lo juego, y, y, oh, no, eso, no, otro, 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 y, y entonces, lo juego, y van a ver como me va, como, Batman, 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 Batman quizá qué es esto ufff muero pero no Luis ya ha salvado ah no todos al vez nada estado viendo dragón ball z no sé por qué pero qué ilusión también me gustó la canción la que más me gustó de dragón ball es la detención la que se llama el ataque del dragón está muy buena y la canción está en flauta medio me la sé nada más me sé la primera parte también dejen en los comentarios cuál es la película de dragón ball Su favorita ¿Cuál es su película de Dragon Ball favorita? La mía es la del ataque del dragón Eh, ¿qué otra? La de... No sé qué dice No puedo poner pausa No, miren, me mataron Pim, pam, pum Y bueno, esto fue Ren Ballistic Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós